Pequena, échate pa' pa', Teo Rojo, Henry Fong, Candela. Échate pa' pa', y Maltin Chubres, si te pica yo te rapto, si te rasgo. Época de pica, 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 Época de pica. Maltin Chubres. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Eres la cosquillita que me guía bajo tu faldita Sin miedo a tu dinamita, boom Oye bonita, en rojo está mi botón Dame tu uña pa' la misión Y pícame con tu ron, pica, pica, que pica Pícame con tu ron, pica, pica, que pica Si te pica, ya te rasco Si te rasco, es porque te pica Es porque te pica, es porque te pica Es porque te pica 1, 2, 3, 4 ¡Fuente! 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 ¡Maiti Durex!